Valle Dupal Fútbol Clube y el Atlético Nacional firmaron convenio de cooperación deportiva. Dentro de esta alianza, como resultado, se designa como nuevo director técnico del equipo profesional vallenato, Ajon Botmer. Es una oportunidad de seguir intensificando los lazos, uniendo lazos, y especialmente de hacer presencia en la costa caribe, en la costa atlántica. Esta semana, cuatro días de esta semana, hemos estado en convocatorias de fútbol formativo, dos días en Barranquilla, dos días en Cartagena, y por primera vez en la historia se hizo este ejercicio. Más de 350 jugadores se presentaron a las pruebas, porque creemos que la costa atlántica es una región que ofrece muchas posibilidades, creo que es una zona productora nata de delanteros, de atacantes, y tenemos muchos jugadores de la costa que han venido al club y han triunfado. Además, es otra opción que brinda la institución Valle Dupal Fútbol Clube para los jugadores de nuestras divisiones menores, ya que contarán con el acompañamiento y capacitación por parte del Atlético Nacional de la ciudad de Medellín.